Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. ¡Suscríbete al canal! Algunos de sus clientes son Home Depot, Google, Microsoft, Pepsi y McKinsey. El Metro de la Ciudad de México detecta más de 23.000 tarjetas apócrifas o con saldo ilícito en tan solo 11 días de operación. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales, donde cada semana hacemos un análisis sobre las noticias más importantes en el mundo de la seguridad y la tecnología. Estoy con León Ramos e Iram Camarillo. Yo soy Alina Pulán y vamos a la primera noticia con León. Hola Alina, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Iram? ¿Todo bien? Muy bien, León. Alina, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí ya tenemos una... Dejamos pasar un par de semanitas para grabar estas notas, pero están buenas, ¿eh? Este especial... Bueno, no, después del especial, esta semana de noticias normales me gustan mucho. Y lo que les traigo es la primera. Es un seguimiento a una noticia que ya habíamos dado previamente y es sobre los cargadores. Ya les había platicado que ya se estaba cocinando este asunto en donde iban a votar por un cargador único en Europa. Pues resulta que ya pasó. Ya ocurrió el jueves 30 de enero, que acaba de pasar, el Parlamento de la Unión Europea aprobó por 582 votos a favor y 40 en contra. O sea, es una votación unánime casi, ¿no? Y aprobó la resolución para que la comisión, una comisión especial, ponga manos a la obra y entregue un borrador con la ley a máximo o a más tardar hasta julio. Para que entregue, ahora sí, el proyecto de esta ley en donde se les fuerce a los fabricantes a tener un solo cargador, una sola entrada para todos los teléfonos. Hay que recordar que para el 2009 la Unión Europea ya había sentado en la mesa a Apple, a Samsung y a Huawei para firmar un acuerdo voluntario para homologar los cargadores comercializados durante el 2011. Es decir, les dio dos añitos para ponerse de acuerdo, pero voluntariamente no quisieron seguirlo. Así es que ahora ya va a pasar como una ley. Casi todos los fabricantes hoy por hoy están usando USB-C como el conector estándar, por lo que la medida va a afectar en mayor forma a lo que es Apple porque tiene su propio estándar. Adicionalmente, algo a lo que el parlamento le dio importancia es el cargado inalámbrico porque también quieren que sea estándar, ¿no? De alguna manera, si te vas a librar de los cables, pues también si vas a cargar de forma inalámbrica, pues que tú puedes cargar uno de cualquier marca con el mismo cargador y esto a la larga reducirá la basura informática. Yo lo veo muy bien, la verdad, es el sueño de muchas generaciones y de muchas personas que, por ejemplo, cuando viajas siempre es necesario compartir algún cable o la verdad es que ser usuario de Apple, como es mi caso, es imposible viajar porque tienes que llevar el adaptador de USB-C a USB normal y el USB a HDMI y ta, ta, ta. Entonces, yo todo el tiempo estoy cargando con esos adaptadores y comprando en Amazon cualquier cantidad de adaptaciones nuevas y es un problema. Eso ayudaría muchísimo a que todo sea más universal, pero como comentábamos las semanas pasadas, esperemos que en México también se unan a eso por usabilidad y, pues bueno, por negocio, porque estos cablecitos se rompen muy fácilmente, entonces es una compradera todo el tiempo. Sí, a mí también me parece una muy buena idea lo que quieren hacer al final de cuentas, pues se está estandarizando algo y eso nos haría la vida mucho más fácil a los usuarios. Aunque leí también que Apple decía que si esta ley lograba pasar y ellos tendrían que cambiar los cargaderos, los cargadores o el tipo de conector dentro de sus cables, pues ellos lo que decían era de que se estaba limitando para el desarrollo de la tecnología. Es decir, que tal vez a lo mejor ellos tienen una mejor carga o gracias a la estructura del cable que ellos manejan, los teléfonos cargan un poco más rápido, no sé, cualquier otra cosa. Entonces esto evitaría que tal vez siguieran desarrollando, pues, unos cables que sean mucho más duraderos y que carguen mucho más rápido cada uno de los teléfonos. Entonces puede ser tal vez una estrategia de marketing para Apple, porque al final de cuentas, pues Apple genera muchísimo dinero vendiendo tan solo los cargadores. Un cable, me parece original, que te salen unos 600 pesos y un cable original USB C3, ¿cuánto te puede salir? Unos 200, 300 pesos. Entonces sí estamos hablando de que, pues, es un gran ingreso que recibe Apple. Y también hace unos meses se había dicho que los cargadores de iPhone, por ejemplo, los que se encontraran afuera del metro, podían estar infectados, ya tener algún tipo de virus o poder meter cierta información. Entonces yo creo que el hecho también de que se estandarice podría hacer que este tipo de prácticas se fueran afectando ahora sí a una mayor cantidad de dispositivos. Eso es cierto, ¿eh? Porque una estandarización mayor en cuanto a los cables te permite, por ejemplo, estos stands, ¿no?, de carga, que de repente están en los aeropuertos o en estaciones de autobús, ahora sean universales y que no tengan el pulpo, ¿no? Todo ese masacota de cables que les cuelgan. Entonces ahora podrías tener malware como que mucho más universal, ¿no? De alguna manera podría conectarse a cualquier cosa. Entonces, bueno, tiene sus altibajos. Y por otro lado, lo que yo veo como bueno, pues, es eliminar la necesidad de estar tirando los cargadores viejos, ¿no? Porque cuando tienes una nueva versión del dispositivo es incompatible con el cargador anterior y, por lo tanto, pues, terminas tirando el cargador anterior, ¿no? Entonces creo que sí, de alguna manera sí puede frenar un poco el desarrollo, como dice Irán. Pero por el otro lado tienes este asunto de, pues, ya no hacer tanta basura, que ese es un problema al que nos estamos enfrentando muy, muy difícil, ¿no? Estas islas de plástico que se forman en los océanos. Entonces, híjole, creo que tenemos que encontrar un compromiso. Yo estoy a la expectativa. Me gustaría ver qué pasa con Europa y si esto resulta bueno, este, pues, para la, ahora sí que tanto para el mercado como para la ecología y como para la tecnología. O sea, es que hay muchas cosas que están jugando al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y yo voy a hacer una reflexión última. Estoy ahorita siendo como acomodo de mis closets y de cosas. Y hay una sección que tuve que crear de cosas de tecnologías pasadas que tendría que comprar un adaptador chino, como es el caso, por ejemplo, de Firewire. Yo tenía un disco duro que no puedo conectar a menos que tenga el puerto. Esto Firewire es un disco duro de Lassie que en su momento era como, wow, ¿no? Lo más, lo último. Y ahora esa información está ahí parada. Tengo que mandar a alguien que tenga ese puerto y los cables, todo lo que usaba en ese tiempo es completamente obsoleto. Y con ello los datos, los mensajes, mis apuntes de la universidad que están ahí, no los puedo encontrar, no los puedo acceder. Entonces, el hecho de que sí se esté evolucionando en una forma más rápida y eficiente de comunicar los datos es buena, pero todo el pasado, todos esos datos, pues prácticamente son inaccesibles ahora. Ese tema está bien interesante, Alina, porque cuando tú tienes tus datos personales, como tú dices, pues no te queda de otra más que comprar ese cablecito que haga la interfase y pum, ya los descargas, ¿no? De alguna manera. Pero si cuando hablamos de la memoria de la humanidad, o sea, de cosas como que en unos cuantas rayitas más de importancia, pues ahora sí que para la trascendencia humana, hoy por hoy todavía tienes obras físicas de libros originales, ¿no? Tienes manuscritos de, o sea, del mal muerto. Hay cosas que por el tipo de medio siguen existiendo y pues tienen trascendencia. O sea, está el Cervantes, bueno, tienes el Quijote de Cervantes, o sea, tienes todos estos medios que están ahí preservados y que de alguna manera sabemos cómo hacerlo. Pero, ¿qué pasa con la obsolescencia tecnológica? Y lo que tú dices, así de chin, pues este manuscrito o esta información está guardada en algo que ya no se puede leer, ¿no? Porque se corrompió con el tiempo. No lo sé, o sea, estamos preparados para poder hacer esa, no sé, archimonomía digital. Pues sí, yo creo que es un tema importante porque además la venta de adaptadores, de supuestos adaptadores, hay como una tendencia en Amazon de hacer cualquier otro puerto a USB, pero es un fraude. Entonces yo compré este adaptador, tardó dos meses de venir en China y al final pues no se conecta, es algo que embona, pero no puedes tener acceso a él. Entonces tengo un montón de cajas de DVDs, de VHSs que son inaccesibles y que por nostalgia, si quieres, uno se vuelve acumulador, pero lo que sí puedo acceder son a libros físicos, como tú dices, León, o a álbumes familiares de cosas que son físicas. Entonces a fin de cuentas o incluso con los CDs que comprábamos en Mixup o en estas tiendas, pues ahora el tener una grabadora que tenga acceso a eso, pues ya es difícil porque lo tenemos todo en Spotify, que es otra conversación, digamos. Pero sí, o sea, a la larga, este tipo de formatos y de cambios nos van quitando parte de la propiedad también de esa música, de esos libros, de estos contenidos que al momento en que tú ibas a la tienda los comprabas y era tuyo si los podía escuchar. Ahora necesitas una suscripción, pero bueno, ese es otro tema, es algo mucho más que tiene que ver con negocios, pero a fin de cuentas esa obsolencia pues lleva a estos efectos. Sí, tienes toda la razón. Creo que ese es otro tema y podríamos prepararlo de otra, atacarlo de otra forma, es todavía creo mucho más profundo y bueno, hay todo un asunto. Vamos a ver qué está haciendo nuestro país en eso, ¿no? Internacionalmente creo que sí hay ya esfuerzos, pero nuestro país qué está haciendo para guardar lo trascendente, ¿no? Lo importante. Pero hablando de cosas fuera de nuestro país, nuestro vecino ya empezó una carrera de elecciones, pues para ahora sí que la presidencia, las cosas que están, ¿qué está pasando en Gringolandia, Alina? Tú nos traes una nota por ahí. Ay, pues es que hoy, hoy que estamos grabando el podcast, la noticia es que hubo un caos en Iowa debido a las elecciones, quiero que contextualicemos un poco. Se acaba el impeachment de Trump, este juicio político, al parecer mañana ya van a tener una determinación, pero los tiempos son muy extraños, porque hoy es el primer día, hoy martes 4 de febrero es el primer día del inicio de la carrera electoral, por eso el Partido Demócrata comenzó a convocar, digamos, a las personas que son parte de este partido y hubo una falla en una aplicación, lo cual, pues obviamente alertó y todo el mundo decía, ay, es un hackeo, es algo, es una intrusión, alguien está tratando de interferir dentro de las elecciones, pero lo que es más curioso, a pesar de que a estas horas no tenemos un diagnóstico, una determinación específica sobre lo que pasó, es el silencio. Lo que quisiera que evaluáramos hoy es la falta de respuesta de alguien de estos partidos para poder determinar si fue un hackeo, si fue una falla, si fue un descuido de alguien, ese silencio es lo que mató y lo que creó el caos y fue un cultivo bastante importante para gente como Donald Trump y su hijo, que hicieron declaraciones sobre el caos, sobre que ni siquiera estaban organizados en el primer día de lo que va a significar una carrera electoral para combatir a Donald Trump. Y entonces solo quiero que pongan esto como en una misma mesa, ¿no? Estamos juzgando a Donald Trump por supuestos juegos sucios para interferir en la información, en obtener información sobre el candidato Joe Biden a través del presidente de Ucrania. Y también se están creando nuevas políticas para que las entregas de paquetes electorales, las comunicaciones entre los servidores sean, se supone, más claras o más transparentes. Pero también esto está haciendo que al momento de duplicarlas o triplicarlas, estos paquetes de información, la gente se está complicando más. Entonces, es un caos porque esto solo es el inicio. ¿Cómo va a estar el final? Ya no me lo imagino. Pero quiero ponerlo en la mesa porque es muy importante que haya alguien que dé la cara ante esto. ¿Ustedes qué opinan? Yo tengo una duda. Esa aplicación, o sea, causó retrasos y causó pánico, pero ¿para qué era la aplicación? Para recolectar los datos de los candidatos del Partido Demócrata. Para ver quién va a ser el siguiente rival de Donald Trump. Ok, y era una aplicación utilizada por internamente. De manera interna, exactamente. Ah, ok, ok. Pero a lo que voy es que los medios de comunicación o la gente están a la espera, pues hay canales de información que están monitoreando esto como lo hacemos nosotros con el INE, ¿no? O sea, es como si el INE dijera, bueno, ¿y qué ha pasado? Pero que empezaran a mostrar retrasos o que no hubiera una respuesta. Esto genera una sensación muy extraña y, sobre todo, que tendríamos que preguntarnos quién se está beneficiando de este tipo de fallas, porque, a fin de cuentas, el resultado que obtengan quien sea declarado como uno de los principales candidatos para competir en la campaña electoral, pues sí va a tener la confianza después de este tipo de cosas. O sea, yo sé que ha pasado en otros gobiernos, por ahí teníamos el año pasado en Bolivia que ocurrían alteraciones a los sistemas de votos, pero, pues, la verdad, a mí me parece como un chipote en el que no voy a ahondar tanto, pero es el primer día, es el primer día de clases, tenías que tener todo bien, ¿no? Y ahorita sucede esto, pues, no sé, me parece, simplemente quiero poner ahí un pin en la historia de lo que está pasando, porque va a estar muy interesante el proceso electoral de Estados Unidos. ¿Ustedes cómo lo ven? Ok, pues yo veo que esto sucedió más que nada por la falta de transparencia, ¿no? Y con todas las cosas que está sucediendo, con la guerra que se tiene con China, con Rusia, etcétera, pues yo supongo que ahorita los estadounidenses están demasiado paranoicos como para que en el momento en el que una aplicación como estas falle, pues ellos yo creo que se imaginan lo peor, ¿no? Estamos bajo ataque, nos están, nos están provocando retrasos o tal vez es un sabotaje, no lo sé. Yo siento que tal vez fue un error interno, es una simple aplicación que tal vez no funcionó, los servidores se debieron de haber colapsado, no sé, yo le busco una explicación mucho más simple y no que realmente esto se debiera gracias a un ataque, pero pues ahorita con lo que ellos ya tienen, con lo que han vivido, pues supongo que eso es lo que les provoca más el pánico, ¿no? Y eso lo vemos como sucedió con Pemex. Igual empezaron a surgir muchísimas ideas comunicadas apócrifos de lo que estaba sucediendo cuando les secuestraron las computadoras y los servidores y pues nadie decía nada y eso generaba pues muchísimas, muchísimas noticias que solamente estaban como intentando indagar, pero pues nadie tenía la verdad y eso llevaba a que mucha gente se desesperara. Supongo que es algo similar, ¿no? Pues mira, sí, o sea, creo que va por ahí justo lo que dice Siram, pero creo que la lección es más amplia, ¿a qué me refiero? Lo que traen en la mesa, Lina, es por qué el silencio y si está bien que lo guarden ante este tipo de eventos. Y lo que tú dices es que pues también hay que buscar explicaciones más sencillas, ¿no? No hay que aventurarse a revisar o a generar ideas de complot, ¿no? O cosas más elaboradas. Pero esto nos lleva a, pues a concluir de entrada dos cosas muy interesantes. La primera es, efectivamente cuando tienes este tipo de desarrollos que afectan no nada más a tu partido, sino el resultado de esto, como bien lo dice Lina, puede afectar al mundo. O sea, en realidad al final de toda la cadena de eventos, esto puede cambiar la geopolítica mundial. Ha sido fácil. Cuando tienes este tipo de cosas, sí o sí vas a ser sujeto de ataques. O sea, en realidad hay muchos intereses que están atrás de esto. Entonces creo que de entrada esto es un factor que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En realidad si fue o no fue un ataque lo que causó la caída de este sistema, eso no lo sabemos todavía, pero de que van a estar en riesgo y que van a estar siendo monitoreados por células que tienen intereses y que tienen el poder informático, pues sí, lo van a hacer. Y la segunda cosa que me llegaba a concluir esto, esta nota, es que nosotros como homo sapiens, como humanidad tal cual, somos demasiado, nos llevamos por las apariencias, o sea, por lo que creemos. Y ya hemos estado arrastrando tantas notas en donde se habla de fallas de seguridad, falla de sistemas, etcétera, que realmente ya se incorpora a la sociedad, se incorpora esto, se incorpora el, oye, se apagó un poco el servidor y ahora inmediatamente la gente piensa, esto es un ataque, ¿no? Hay algo que está pasando, algo le están haciendo a esta gente, ¿no? Entonces ya luego, luego levanta sospecha. Y creo que es muy importante ahora, o sea, realmente ya las instituciones deben tomar en cuenta que si tu sistema tiene un mal funcionamiento, también tienes que de alguna manera estar preparado en relaciones públicas a reaccionar, pues, competentemente, ¿no? Para decir, sí, se cayó, tuvimos un problema con algunas cosas, pero lo estamos solucionando. Y eso, pues, sí tiene que hacerse de una forma como una práctica, ¿no? Una práctica más cotidiana para poder sobrellevar estos errores, porque ya la gente está esperando o ya está muy, por así decirlo, entrenada para pensar que hubo problemas, ¿no? No sé si va por ahí lo que querías tú compartir, Alina. Claro, absolutamente. Y creo que juntando las opiniones que me parecen muy ricas en ese aspecto, muy nutridas, que la parte técnica normalmente no es una parte que sea muy comunicativa, pero que si ya saben que este tipo de cosas pasa, tendrían que solamente considerarlo. Debería de haber una persona que pudiera estar entrenada, no para como dorar la píldora y decirles algún tipo de verdad a medias, sino tratar de crear una certeza dentro de un sistema, el que lo haya hecho, ¿no? Que puedan al menos decir algo que sea competente para que la gente pueda confiar en este tipo de procesos que se están digitalizando cada vez más. Simplemente es poner a una persona que sea capaz de entender ambos mundos y que no haya un silencio, porque creo que en estos procesos, a fin de cuentas, después de cuatro años van a querer buscar o hacer un forense de esta situación y pues se pudo haber evitado teniendo a alguien competente que pudiera entender esto, ¿no? Nada más. Sí, o sea, un rol dentro de la organización, que sea la interfase o el intercomunicador entre la gente técnica y las relaciones públicas o la comunicación oficial de la organización, ¿no? De hecho, existe algo similar dentro de ETIL. ETIL son las mejores prácticas para tecnología de información. Una de las mejores, una librería inglesa. Y, bueno, yo ya estoy un poco oxidado en mi itiliano antiguo, pero existe uno de los gorros que hace de interfase entre la organización y el departamento de sistemas, o, bueno, por así decirlo, el departamento de IT, que es el que prácticamente es un administrador que tiene las reuniones con la gente de la gerencia, ¿no? O sea, es gerencia y él está enterado de lo que está pasando dentro. Inclusive negocia también lo que es presupuestos, ¿no? O sea, este tipo de interfase sí ya se ha contemplado previamente en departamentos de sistemas por mejores prácticas, pero no se había exportado hacia organizaciones externas. O sea, no hemos llegado al grado de que este representante también hable relaciones públicas, ¿no? Porque relaciones públicas va más allá que es mera comunicación interna de la organización. Estamos hablando de algo todavía más trascendente, ¿no? Es una interfase entre lo que le decimos a la sociedad y lo que pasa detrás del servidor, ¿no? Entonces ya estamos jugando como que en ligas mayores. Y eso es muy interesante, que ya no nada más tengamos que hacer esta traducción de bits y bytes al jefe, sino hacia afuera, ¿no? Hacia los demás. Entonces eso está muy interesante que esa nota llegue ahora y que nos pegue así, ¿no? Que nos urja a que hablemos de mejor forma y que comuniquemos mejor lo que está pasando, ¿no? Sí, y ya como último punto, esto es la carne que le das a los bots y a los haters en redes sociales que no son pocos. Entonces, en la comunicación política y sobre todo siempre ha analizado el trabajo de este señor que se llama Carlos Merlo, que se congratula de ser uno de los memólogos políticos más importantes de México y América Latina, porque empieza a soltar chistes y memes políticos para poder levantar, digamos, los humores dentro de redes sociales. Entonces, hay gente que se dedica a esto, hay gente que cobra muy bien por hacer esto, y pues simplemente es como, podrías haberle, podrías haber prevenido esta situación si ya sabes cómo es, pero simplemente, insisto, es un caldo de cultivo para generar más odio y podría haber sido resuelto de una mejor manera sin una tacita de té, por así decirlo, pero que sean más competientes en hacer este trabajo. Sí, tienes toda la razón. Y quiero pasar a otro tema, y me gustaría aquí darle bola ya al señor Iram, que ha estado muy callado, porque él tiene suficientes estudios ya acerca de Facebook y lo que Facebook ha hecho en ciberseguridad, porque es uno de los ejemplos a seguir en Iram, bueno, sí, no estoy hablando de Iram, sino de Facebook, pero también Iram es un ejemplo a seguir, por lo menos de mi parte, pero bueno, uno de los ejemplos a seguir es Facebook, en cuanto a cómo comparte la información, cómo tiene su programa para, de cacería de bug bounty, cómo tienes este tipo de prácticas de ciberseguridad, y ahora traes otra cosa sobre datos personales y Facebook, ese tema siempre hace sonar las campanas, Iram, ¿qué tienes sobre estos datos personales? Sí, claro, y bueno, voy a retomar un poco la noticia anterior, porque tiene que ver algo o está un poco conectada a lo que estamos hablando y la noticia acerca de Facebook, ya Facebook se ha convertido, yo creo que en una de las empresas de la que más hablamos en este podcast, porque yo creo que cada mes o cada dos meses existe una nueva noticia, ya sea de que algo le sucedió, o de que algo están haciendo, o de que alguien descubrió una violación hacia la seguridad de los datos personales, o hacia la privacidad de las personas, y cómo es que se liga esto, por ejemplo, ahorita en la noticia acerca de las elecciones primarias del partido demócrata y su aplicación, cuando se tiene que hacer algún anuncio de que pasó tal vez un incidente dentro de la compañía, o tal vez no es un incidente, sino solamente es un error técnico, usualmente las compañías, en este caso Facebook, lo que hace es, junta tal vez a todo su equipo, que puede ser el equipo de legal, para ver qué implicaciones legales van a tener esa brecha de seguridad, o esa falla que se tuvo, juntan también a su equipo financiero, para ver cuánto dinero les va a costar el reparar ese daño, el daño en sí, cuánta pérdida nos va a generar, cuánto vamos a necesitar para, en un futuro, tal vez si hay ciudadanos europeos, en este caso, por ejemplo, de GDPR que los esté cubriendo, pues cuántos van a ser las multas que vamos a tener que pagar, también el equipo de TI, para que ellos indiquen exactamente cuál fue el error técnico, o por qué se cayeron los servicios, o a lo mejor incluso también el área de seguridad, para que nos explique bajo qué ataque, qué tipo es lo que, cómo se descubrió, cómo sucedió, etcétera, entonces no es solamente una persona la que se ve involucrada, cuando se dan este tipo de anuncios, y principalmente en Facebook, y también vamos a ver en una noticia más adelante, acerca de un incidente de seguridad, en cuanto a la privacidad, de los datos de sus usuarios de Abbas, pues quien da la cara, y quien da ese speech hacia todos los, hacia el mundo en sí, son los CEOs, tal vez ellos son los que dan la cara, pero al final de cuentas hay un equipo completo atrás de todos ellos, y aquí vamos con esto de Facebook, bueno, ¿qué es lo que sucedió? Ahorita Facebook acaba de lanzar una herramienta para que tú puedas identificar qué compañías comparten información con Facebook, ok, no es de Facebook hacia las compañías, sino es de otras compañías, o un tercero hacia Facebook, es decir, cómo ellos alimentan a esta máquina, a esta red social, o esta casi empresa de marketing y advertisements, etcétera, Bueno, ¿qué es lo que pasa? Traemos una pequeña explicación de cómo borrar los datos que Facebook recopila de ti, de otros sitios y aplicaciones. Facebook liberó hace unos días su herramienta of Facebook Activity, o actividad fuera de Facebook en español, la cual pretende dar a los usuarios más control sobre su privacidad en Internet. Inicialmente se había liberado la funcionalidad de borrar historial, y esta herramienta ofrece a los usuarios un resumen claro de la información que Facebook tiene sobre ti, en función de otras aplicaciones que utilizas, o sitios que has visitado, y también te permite eliminarla de tu cuenta, si es que así lo deseas. Ustedes pueden ir a la aplicación, y en la pantalla de la aplicación se te proporciona una lista de todos los sitios web y aplicaciones que han compartido datos con Facebook. Puedes elegir aplicaciones específicas para ver cuántas interacciones tuviste con ellas. Puedes descargar los detalles de tu actividad haciendo clic en el número de interacciones y haciendo clic en descargar detalles de la actividad en la parte inferior de la ventana emergente. ¿Cómo podemos entrar ahí? Bueno, actividad fuera de Facebook lo que tienes que hacer es, o ¿qué es lo que hace esta actividad fuera de Facebook? Puedes desactivar la opción, se desvincula tu actividad futura, ellos te dicen que van a seguir recibiendo la actividad de negocios y organizaciones que visites, se podrá usar con fines de medición esa información que ellos reciben para realizar mejoras a sus sistemas de publicidad, pero la información se va a desvincular de su cuenta. Aquí yo creo que es un juego de palabras porque es borrar lo que ellos te dicen es, ok, deseas borrar tu historial, pero más adelante ellos te están aclarando en el que solamente hay una desvinculación de los datos hacia tu cuenta. Tu historial de actividad también se desconectará de tu cuenta. No podrás iniciar sesión en apps y en sitios con Facebook porque la actividad se desconectará. ¿Qué quiere decir de que no puedes utilizar iniciar sesión con otras apps? Es decir, muchas personas por la facilidad de uso cuando requieren tener acceso a una aplicación de un tercero, en este caso tal vez para leer un sitio como puede ser Reforma, como puede ser el Universal o cualquier otro sitio que te diga que tenga el botón de Login with Facebook. Bueno, cuando tú le das clic en Login with Facebook, eso es lo que estás aceptando, que esa aplicación o ese sitio web le mande información a Facebook de todo lo que estás haciendo en su sitio web. Eso es, así es como gana Facebook dinero y así es como recolecta más información. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir a la aplicación, a su aplicación móvil. Tienen que darle clic en Configuraciones, después en tu información en Facebook. Después hay una opción que dice Actividad fuera de Facebook y después le dan clic en Borrar historial. Te va a mostrar un mensaje y ese mensaje o ese pop-up te dice, tu actividad será desconectada de tu cuenta, pero Facebook continuará recibiendo información de tu actividad en Internet. Borrar el historial podrá sacarte de tu sesión de apps en las que uses ingresar con Facebook y seguirás viendo anuncios de acuerdo a tu actividad. Hay una parte que se llama disociamiento de datos. Cuando se necesita recolectar información o analizar esa información como lo hace Uber, por ejemplo, Uber tiene una plataforma en la que tú puedes verificar información de los cientos y miles de viajes que realizan los usuarios diariamente. Tú puedes ir y revisar cuánto tiempo se tarda normalmente a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, el trayecto tal vez de reforma hacia el aeropuerto, pero no te va a decir exactamente quién hizo ese viaje y desde dónde lo hizo exactamente. Tampoco te va a dar las coordenadas. Entonces, parte de la disociación de la información es que tú puedas hacer un análisis sobre todos esos datos, pero sin hacer identificable a una persona. Hay otras técnicas que requieren muchísimas conversiones de esta información y esas técnicas lo que te permiten es de asociar de nuevo o hacer identificable a una persona. Recuerdo que cuando estuvimos hablando acerca de Cambridge Analytica con esta Julia Manske acerca de la privacidad de la información, ella nos comentaba de cómo uno de sus amigos, me parece que de Alemania, lo que hacía era recolectar toda esa información y empezaba a analizarla tanto que empezaba a disminuir, a disminuir, a disminuir toda esa información hasta que podía ser identificable a una persona que viviera en cierto lugar. ¿Cómo puede ser esto? Es decir, si nosotros tenemos información acerca de un estado, tenemos información de todos los hombres y todas las mujeres de ese estado, tenemos su edad, tenemos tal vez sus ingresos económicos. Entonces, si vamos eliminando toda esa información, esta persona llegó a identificar entre miles de personas aproximadamente de 10 a 19 personas. Entonces, eso quiere decir que ya no existe una disociación correcta. Ya esa información nos puede decir de quién estamos hablando y a quién le pertenecen esos datos. Entonces, esto es algo que Facebook, pues al final de cuentas, lo dice, pero no lo dice. Yo creo que es más que nada un juego de palabras y tal cual ellos también te están explicando que simplemente tus datos se van a disasociar y que al momento de que tú hagas ese borrado, pues esa información se va a quedar ahí, pero ellos van a seguir recolectando información. Yo, por ejemplo, o las personas que utilicen Firefox, no sé si se han dado cuenta que hay una opción en Firefox cuando tú estás navegando y visitas algún sitio que te dice que no puedes. Entonces, a ver, el universal, voy a el universal. Cuando tú ingresas, por ejemplo, a una página como la del universal que tiene ese link con Facebook, lo que te hace es te va a iluminar una partecita morada que se llama Facebook Container. ¿Qué es lo que hace este Facebook Container? Él bloquea todas las peticiones de tu navegador hacia Facebook. Así Facebook no puede saber que yo acabo de ingresar al universal y aunque no tengamos iniciada una sesión, nuestro navegador tiene un ID asignado. Entonces, con ese ID asignado, Facebook puede tal vez también hacer ese link entre, ah, ok, este ID es de Iram. Me están bloqueando las peticiones. No tiene iniciada la sesión en el universal, pero yo entiendo que Iram está navegando en el universal. Entonces, pues, ¿cómo ven esta situación? Yo creo que es parte, estos son partes de los esfuerzos de Facebook para, pues, hacerse un poco más abiertos a lo que es la privacidad para que los, las personas les den un poco más de confianza, pero pues al final simplemente es un borraco, borraco historial y ya hasta ahí. Pero nosotros vamos a seguir recolectando la información y si no quieres que la recolectemos, pues simplemente vamos a eliminar esa conexión entre los datos que ya tenemos o los que se generan a futuro con tu cuenta. Pero si no tienes las debidas precauciones, pues ellos van a seguir identificándote. A ver, a ver, pero entonces barajéamela más despacio, señor Iram. Aquí lo que está pasando es que tú eres un usuario mortal de Facebook y lo usas sin contenedor, sin nada en tu, vamos a decirlo sin protección, ¿no? Entonces abres tu navegador, estás navegando en Facebook y de repente abres otra pestaña que te, que te dice que puedes acceder usando Facebook como identificador o autenticarte con Facebook. Le das clic ahí y en ese momento Facebook sabe que también te estás usando esa otra plataforma, ¿no? O sea, el intercambio de datos aparte de la, de la validación también es, pues estás navegando en ese portal, ¿no? Y ese portal también le puede compartir datos a Facebook de lo que uses allá, ¿no? Sea en contacto, sea otro tipo de cosas, esto que estás diciendo de desvincular es que tú ya no puedas ver a qué sitios navegaste a través de tu cuenta de, de Facebook con, con login o a qué se refiere con desvincular, porque no me queda claro. O sea, para según lo que estás diciendo, desvincular al final del día es yo ya no quiero ver qué sabes tú de mí, pero Facebook lo vas a seguir sabiendo, ¿no? O sea, por lo que me estás diciendo, no sé si eso es lo que, lo que pasa. Sí, exacto. Mira, por ejemplo, si nosotros nos vamos a una página y le damos login con Facebook, en ese momento de aquí a 100 años que nosotros sigamos visitando esa página, ellos le van a seguir diciendo a Facebook, él acaba de entrar a mi página, él está leyendo este artículo, él está haciendo esto en mi sistema. Les van a dar toda la información dependiendo de qué tipo de información está recolectando Facebook, pero pues lo más, la, la mayor cantidad de información es la que este sitio, este tercero le va a mandar a Facebook. El desvincularla va a hacer que ya este, este sitio tercero, pues ya no le va a decir a Facebook que tú estás navegando, sino simplemente le va a decir, mira, aquí hay un usuario que tal vez tiene una cuenta en Facebook que está haciendo toda, y que está haciendo toda esta actividad. Va a ser un poco más difícil que Facebook identifique hacia dónde estás navegando o si eres tú, pero al final, si por ejemplo dentro de esa página, tu ID es recolectado, que todo mundo tiene un ID. Si tú no tienes, si tú no estás logueado en tu, en tu perfil, si no estás logueado en tu Facebook, aún así Facebook te asigna un ID. ¿Por qué? Supongamos que entras a la página del universal y no tienes tu sesión iniciada con Facebook, ni tampoco en el navegador, ni nada, si no es una computadora nueva. Cuando tú entras a la universal automáticamente Facebook te genera un ID que tú eres John Doe nada más para Facebook con ese ID, pero es un ID de aproximación. No recuerdo cuántos caracteres son. Creo que son 10 o 15 caracteres que son puros números. Entonces, si tú vas a otra página, Facebook detecta que ese mismo ID está visitando otra página y ese mismo ID está visitando otra página y está visitando 100 páginas. Aunque Facebook no entienda quién es esa persona, ellos siguen recolectando esa información. No sé si en algún momento has visto noticias en el que dicen, oye, Facebook sabe quién eres, aunque no tengas una cuenta de Facebook. Gracias a los IDs. Eso es lo que te hace identificable hacia Facebook. No vas a ver tu nombre real, pero si vas a ver el modelo de tu computadora, tal vez el navegador, el procesador, muchísima otra información que puedas recolectar. Entonces, esa disociación es simplemente que vas a pasar de ser irán camarillo a ser John Doe y tu número de ID. Ya, ya te entiendo. O sea, los datos siguen ahí, pero ya no te va a ligar con el, con tu nombre real, por así decirlo, ¿no? Sí, exacto. Tú ya no puedes ir y decirle a Facebook, oye, qué tanta información tienes de mí. Ellos te dicen, yo tengo información, pero no sé si sea tuya. Al final de cuentas, tú decidiste disasociarla, pero probablemente sí sé quién seas o tal vez no lo sé. Ok, ahora sí que vive usted en el engaño propio. Pero además está rara. Estoy viendo aquí la página que es facebook.com diagonal off Facebook. Y pues es muy parecido al esfuerzo que ya hizo Google, donde tú puedes como controlar qué datos, sobre todo la parte de Google Maps, como un poco encaminándonos esta idea del derecho de ser olvidados, pero que mis datos de donde yo estuve no se queden guardados por cualquier cosa o la exportación de ciertos correos o de cierta información. Pero el poner esto en las manos de todas las personas, sobre todo de la gente que no tiene mucha idea de tecnología, se me hace un poco truculento. No sé, ahí hay algo que no, pues que me parece un poco, es una configuración avanzada, por supuesto, pero pues ojalá que más gente conociera el volumen, como dice Iram, de todas las aplicaciones, sitios y momentos en que yo me estoy comunicando, con Facebook sin estar en facebook.com o en la aplicación, porque por ejemplo en el universal, en sin embargo, pues se pone siempre como esta caja de comentarios y ahí ya está mandando información todo el tiempo. O sea, todas las APIs que están abiertas rumbo ahí a facebook.com. Entonces eso también nos daría una idea de qué tantos datos y qué tantos momentos estamos reportándole esa aplicación. Sí, claro, exactamente. En realidad es en todo momento. Al día de hoy yo creo que son pocas las aplicaciones o los sitios web que no utilizan el login with facebook y ni siquiera necesitas darle clic. O sea, automáticamente cuando tú cargas la página, ese ID ya te lo tiene asignado. Que de hecho en una de las empresas en donde trabajé estaban decidiendo si podían si colocaban ese de login with facebook o no. Entonces unos, los desarrolladores decían, oye, pero cómo lo vamos a hacer si esto va en contra de la privacidad de los usuarios? O sea, te estás dando cuenta que nosotros recibimos miles o millones de visitas cada día y todas esas visitas van a ser reportadas a facebook. Lo que se decidió es de que lo que se tenía que hacer era deshabilitar el login with facebook y cuando un usuario realmente quisiera darse de alta en la plataforma con login with facebook, lo único que hacía es activar ese ese plugin y ya cuando se activaba ya el usuario podía hacer el procedimiento normal. Pero antes de eso no había ninguna sola petición. Simplemente ellos intentaron contener ese tracking que se está haciendo a los usuarios. Pero a nivel de mercado, tecnia y ram es algo muy llamativo, por así decirlo. Cuando nosotros desarrollamos la página de una escuela de inglés, que no voy a decir cuál, era como wow, tienen el login de facebook y se ve moderno y se ve como amigable, usable, no? Pero para correr campañas o por ejemplo de adquisición de leads de clientes aumentan los números significativamente. Entonces, pues si quisieras tener un muy buen amigo que te compartiera su agenda de datos y que te diera todos el mail, teléfono para que de una vez le puedas ofrecer algo. Entonces ha sido ese amigo buena onda que que te ayuda a mejorar los tus resultados de ventas. Pues sí, a costa de la privacidad, no? Pero no es la tuya, es lo de la gente que va a usar esa plataforma. Entonces no te preocupes, no? Exacto. Pero la pregunta sería cómo me pongo condón contra Facebook? Cómo me puedo proteger? Señor Iram, que que recomiendas? Pues lo que yo hago es tener un navegador en ese navegador. Inicio sesión en Facebook es lo único que hago. En realidad el que utilizo es Firefox. Entonces el Facebook container lo lanzaron aproximadamente hace un año o año y medio. Entonces cuando tú ya viene instalado por default, no necesitas instalar ninguna otra cosa porque Firefox pues enfoca mucho en la privacidad. Inicia sesión ahí. Si le das clic a alguna noticia y todo, pues obviamente se va a hacer el tracking, pero simple. Yo yo tengo un navegador específico para Facebook y ya y toda mi navegación, pues la tengo en otro navegador. La hago en otro navegador. Entonces es una como manera de detener todo eso. No sé a mí me no me aparecen. Por ejemplo, hace rato que hice el borrado del historial en mi en en mi cuenta de Facebook no tenía muchísimos sitios. Yo creo que tenía unos 11 o 13 sitios que estaban reportando la información a Facebook, pero si bien Twitter que habían personas que tenían cientos de sitios que estaban reportando información, o sea, en realidad toda su vida, todo lo que hacían diariamente. No sé si ustedes ya hicieron ese proceso. Si tienen la oportunidad, pues háganlo. Es muy rápido configuraciones de información en Facebook, tu actividad fuera de Facebook y ahí te va a mostrar todos los sitios que están recolectando información y que le están mandando. Le puedes dar incluso clic a esos sitios y te puede decir qué información es la que se está enviando. Y yo creo que esta esta herramienta ha ido creciendo y se ha hecho ahora un producto aparte, pero todas las herramientas de privacidad a partir de todo lo de Cambridge Analytica cambiaron y se enriquecieron mucho, pero es difícil acceder a ellas en la parte de privacidad dentro de Facebook.com. Pero ahí te vas dando cuenta cuando registras desde like, desde bueno, antes era así, antes era combinado sitios con likes y con comentarios dentro de en algún sitio.com o dentro de Facebook. Pero cuando ya ves el volumen de las de la interacción cualquiera que esto signifique, es decir, una reacción o un comentario, pues es un volumen bastante importante a nivel de búsquedas, por ejemplo, en Amazon. O sea, no sé, habrá que ver qué tanto que están metiendo de manera interna, qué están metiendo de manera externa y pues sí, cómo esas conexiones internas en las aplicaciones. Por ejemplo, hay aplicaciones de salud que tienes que loguearte con Facebook también. Entonces ver qué va a quedar en qué caja. Yo creo que esto todavía está muy verde y va a ir evolucionando dependiendo de también qué tan demandantes sean los usuarios en este aspecto. Sí, claro, pues gracias a todos los escándalos que en los que se ha involucrado Facebook, pues ha ido desarrollando otras herramientas o tal vez algunas opciones en las que los usuarios pueden ir haciendo cambios, no? O dándole clic a no permitir, si permitir, etcétera. De hecho, yo creo que si en algún momento quisiéramos configurar todas las opciones de privacidad en Facebook, tendríamos que hacer al menos unas 20 configuraciones o 15 configuraciones máximo para que realmente disminuemos. Disminuyamos ese tracking que es que está haciendo esta plataforma con nosotros. Este, por ejemplo, esto puede ser una respuesta a cuando las personas dicen es que Facebook me está escuchando a través de los micrófonos de mi teléfono. Pues si nos ponemos a pensar, Facebook no tiene la capacidad de activar automáticamente los micrófonos porque en este caso Apple no se lo va a permitir a menos de que tú sí se lo dejes, pero así como que activarlo inmediatamente y que cuando escucha la palabra de Facebook o ventas y automáticamente la aplicación empieza a grabar todo lo que estás hablando o todo el sonido ambiental, pues realmente no pasa, sino las personas luego dicen oye es que Facebook me acaba de mostrar un anuncio de lo que yo estaba hablando. La realidad es que no, la realidad es que estabas navegando en un sitio o a lo mejor estabas visitando Amazon o cualquier otra plataforma y esa plataforma pues le empieza a decir a Facebook qué es lo que estabas buscando y así es como Facebook recolecta tu información. Yo creo que ya la privacidad de datos en línea ya se nos convirtió en un unicornio, o sea esa cosa ya es inalcanzable, ya no existe, es algo así como como pues una utopía y más ahora que converja la inteligencia artificial, la detección de rostros con la videovigilancia, las cámaras y no sé todo lo que existe en la en la en los postes, en la calle, por así la videovigilancia completa, entonces yo creo que la privacidad de datos híjole ya se me antoja muy muy lejana ahora. Y sabes que Iram yo por último te diría que se me hace raro que Facebook aquí se presente como Facebook en esta herramienta de off, cuando sabemos que Facebook es Instagram, es WhatsApp, tiene otras cosas y yo creo que el papel que tiene WhatsApp dentro de esta ecuación es muy importante porque es la manera en la que muestran los anuncios o dependiendo de cómo vas hablando y pues bueno, obviamente Facebook Messenger, pero creo que tendría que también en algún momento incluir a toda su gama de de aplicaciones dentro de este tipo de esfuerzos. No sé qué opinas. Sí, claro, tienes toda la razón, pero al final de cuentas ellos lo están haciendo con Facebook porque Facebook es la marca que está de estado debajo del huracán. No hemos escuchado una violación de datos de la privacidad en usuarios de Instagram o en usuarios de WhatsApp. Lo que sí hemos escuchado es en Facebook. Por eso es de que ellos les están colocando esos esfuerzos, aunque en algún momento esa correlación de datos que nosotros suponemos o bueno, al menos yo sí creo que suceda entre todas las compañías que ahorita al día de hoy dicen by Facebook, se comparten información. Ellos también en algún momento declararon que no es así, que cada compañía tenía sus propias bases de datos y no no había una conexión porque eso también no sería como parte respetable de la privacidad de los usuarios. Pero pues no sabemos. Ya Facebook nos ha mentido muchas veces y tal vez sí está sucediendo y lo deberían de hacer, pero sinceramente no creo que lo haga porque nadie se los está pidiendo. Sí, por eso nada más como que de aquí a acá puedes controlar, pero todo lo demás, pues quién sabe. Exactamente. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a la siguiente noticia? Me parece muy bien. Claro que sí. Tenemos acá algo acerca de Isabel. ¿Habían escuchado hablar de Isabel ustedes? No, jamás. La de Luis Miguel nada más. Nada más. Déjenme les cuento. Acaba de salir la nueva versión del ISO de Isabel. Isabel es una distribución de Linux que se usa para convertir tu PC o un servidor en un conmutador telefónico. Es decir, te sirve para hacer y recibir llamadas telefónicas con extensiones y todo. Esta historia es muy interesante porque nace como resultado de la adquisición de Elastics por parte de una compañía llamada 3CX. Elastics era una distribución nacida en Ecuador, una distribución de Linux nacida en Ecuador que también se dedicaba a hacer o convertir tu computador en un conmutador. Y cuando nos enteramos de la adquisición por parte de 3CX, pues a mí se me hizo un nudo negro en la garganta porque desaparecieron la parte de software libre de Isabel, digo, de Elastics, y lo convirtieron en algo cerrado para licenciarlo, para cobrar por licencia, por estación, etcétera, etcétera. Y pues había sido Elastics uno de los desarrollos latinoamericanos de software libre que habían llegado lejos en este ecosistema internacional de Ecuador para el mundo. Pero pues al desaparecer queda ese hueco en la comunidad y en la gente que se dedica a instalar esas cosas, como su servilleta también ha participado en varios proyectos. Y después de un tiempo se genera un fork. La comunidad y algunas empresas que trabajan en Latinoamérica haciendo esta instalación de estos equipos deciden hacer un fork de Elastics y crear Isabel. Y se llama así porque pues es latino. Isabel es una distribución latinoamericana. Y que conserve las garantías de software libre. Al mismo tiempo también buscan que sea sustentable económicamente. Y tuve la oportunidad de existir en la presentación en línea de la nueva distribución, o sea, de la nueva versión, ¿no? ¿Qué hay? Una de las funcionalidades que me llamó mucho la atención es que además de que ya tienes o puedes descargar el archivo ISO, ¿no? Que descargas y luego instalas en tus máquinas. Ahora también tienen un instalador en línea que se llama NetInstall. Y esto lo puedes instalar en cualquier CentOS versión 7 y algo, 7.5, 7, lo que sea. Y también puede ser que esta versión se encuentre en la nube. Esto lo hacen para que si tú contratas un servidor virtual puedas instalar ahí mismo el sistema sin necesidad de pelearte con los paquetes y cosas así. Ya es una instalación pues muy sencilla. Y lo puedes hacer en Amazon, ahora sí que en cualquier sistema de nube, por así decirlo, ¿no? También tienen una plataforma que se llama Isabel Network para poder monetizar desarrollos y plugins adicionales, ¿no? Estas cosas coquetas que te pueden ayudar a tener un mejor rendimiento. En cuanto a seguridad, hubo mejoras. Y esto me llamó la atención. Hay cosas que están muy padres. ¿Qué hicieron? Ya cuenta con un servidor OpenBP en el listo. Ya lo único que haces es lo configuras para que les cargues a tus extensiones los certificados y ya puedes tener una voz sobre IP a través de internet, pues ya cifrada, por así decirlo. También ya tienen integrada la parte de Let's Encrypt para que los certificados ya vayan, bueno, la comunicación ya vaya con un certificado firmado y que no te dé el error en el navegador, ¿no? Este certificado es inseguro. También esta versión ya tiene un bloqueo por IPs geográficos, o sea, el geofencing, ¿no? Y ya puedes decir, ¿sabes qué? Todas las solicitudes de ucranianos, pues bloquealas, ¿no? O todas las solicitudes rusas, pues bloquealas. Y finalmente, una de las mejoras que también me gustó mucho es su actualización de fail to ban, que es algo que hemos usado mucho, ¿no, Iram? El fail to ban para proteger de ataques recurrentes a tus servidores. Lo que están haciendo ellos es algo bien interesante. Tienen el fail to ban, pero aparte hacen una lista de bloqueo compartida. Es decir, todos los que bajen o bajemos, Isabel, para instalarlo, cuando nos empiecen a atacar, vamos a compartir estos ataques con los otros que también han bajado este mismo sistema. Y así la lista dinámica propaga inmediatamente de dónde vienen los ataques para bloquearlo y, pues, ahora sí que prevenirte, ¿no? Entonces, bueno, esta es una mejora interesante que no se había visto todavía en esta distribución previamente. ¿Qué le duele todavía? Pues, mira, ya liberó la configuración completa, se ve muy bonita, pero todavía no puedes configurar extensiones PJZIP para los no versados en el protocolo de comunicación ZIP. PJZIP es el nuevo stack de comunicaciones de Asterisk. Lamentablemente, Isabel todavía en esta versión viene utilizando el stack anterior, la versión anterior que se llama Chancip, pero ya están desarrollándola. Y si tú quieres contribuir, puedes convertirte o entrar a su Patreon, o Patreon, no sé cómo le quieran llamar, para, pues, poder ayudarles a que sigan desarrollando esta distribución, que, pues, tiene mucho, mucho ADN latino, y por eso se llama Isabel, y que, bueno, pues, preserva la parte, la parte de software libre, por así decirlo, dentro de su ADN, ¿no? Entonces, tiene, tiene esta, esta noticia me gustó mucho, porque tiene de todo. Tiene software libre, tiene algo de seguridad, que le acaban de meter, que es muy interesante, y tiene la parte de telefonía con la que yo inicié mi pequeña empresa hace, hace ya un tiempo. Entonces, ¿qué les parece esta nueva distribución? Bueno, este nuevo. Me parece muy interesante, y más que nada, la facilidad en la que si tú tienes un Cento 7.5 superior, y que simplemente con un comando ya, supongo que lo que hace es descargar todos los archivos, y plancha el sistema de archivos, ¿no? De Centos, y ADN ya se convierte en, en. Sí, descarga un Isabel. Y lo convierte en un Isabel, exactamente. Sí, se me hace súper sencillo, y bueno, ya con algunas integraciones, está genial, yo creo que ya, ya estamos en el momento de mirar hacia, la seguridad y tener este tipo de implementaciones en todos lados. Tener un OpenVPN, que ya puedas generar los certificados casi de manera automática o demasiado fácil, pues ya te ahorra muchísimas otras cosas. O sea, yo creo que cuidaron más que nada la, la parte importante, ¿no? Tanto para la, el cifrado de la información, en las comunicaciones, la protección para fail to bank, que creo que en la mayoría de las distribuciones, bueno, no sé si ya lo traen incluido, pero creo que al menos Ubuntu no lo trae, lo tienes que instalar y lo tienes que configurar, ¿no? Entonces, pues una medida tiene las protecciones adecuadas, o al menos las básicas para un servidor. Sí, hay que habilitarlas, ¿no? Como todo, siempre tienes que configurar las cosas, pero lo bueno es que ya están listas. O sea, en realidad ya no tienes que instalarlas, ya nada más tienes que darte la tarea de habilitar y configurar, ¿no? Si quieres elevar seguridad, pues lo puedes hacer, pero ya está hecho, ya no tienes que, ahora sí que arrancarte los cabellos, ¿no? Ya, ya están leyendo los logs adecuados, ¿no? Ya, ya está más, más planchado y esto pues va a ayudar a que mejores la seguridad. Entonces, yo te recomiendo si tienes un sistema de voz sobre IP y estás considerando en actualizar, Isabel es una muy buena opción, es completamente libre, estás apoyando el desarrollo de este lado del globo y suena muy, suena muy bien, la parte de seguridad que están metiéndole, ¿no? Para que también lo tengas en consideración. Pues bueno, esta es la nota de Isabel, ¿cómo ven? Pues muy bien, además a mí me encanta esto de geofencing, esta manera de determinar una calificación para cada uno de los países me parece muy importante, sobre todo para temas de seguridad y yo me acuerdo hace tiempo que platicábamos con la gente de Wikipedia que, cuando ellos hacen sus donaciones, creo que son unas determinadas fechas al año, aprenden ellos muchos de este tema porque empiezan a ver qué tipo de países donan nada más un peso para ver si funcionan las tarjetas y a partir de ahí las calificaciones de los países se van actualizando. Entonces, todo eso que hablábamos la vez pasada sobre comunicarnos más entre o tener desarrollos libres o abiertos para entre entre las personas para que puedan tener mejores estrategias de seguridad. Esto está maravilloso. Sí, claro, a mí también me gusta mucho esa funcionalidad, aunque una recomendación para las personas que van a hacer pues este tipo de van a activar este de geofencing, también deben de considerar que al día de hoy pues hay muchas personas ya están utilizando VPNs. Entonces, tal vez en algún momento sus VPNs ya estén dentro del blacklist porque alguien más esté saliendo a través de la misma IP y esté realizando ataques. Entonces, eso también te puede, te puede empezar a bloquear algún tráfico que no es malicioso, no? Al final de cuentas es algo que se tiene que monitorar. Es un, es un buen control, pero hay que estarlo checando constantemente porque puede ser también un dolor de cabeza para tus usuarios que quieran pues pasar o que les guste mucho toda la parte de privacidad y que pues decidan utilizar una VPN y salir por Rusia, Ucrania o cualquier otro país que esté catalogado como, como de alto riesgo, como un país que genera muchos ataques, etcétera. Claro. Sí, doble, doble filo, no? Una, un arma de doble filo y bueno, ahora sí que cambiando de tema. Cuando empecé a leer tu nota, la siguiente nota, Lina, este, ups, I did it again. Y traigo a Britney Spears dándole vueltas en la cabeza. Perdóname. Puedo quitarla. Para la próxima te pongo Chabela Vargas, te lo prometo. No, no es crítica, solamente digo que traigo esa, ese sonzonete una y otra vez. Qué, qué pasó con Google? Eso habla más mal de, de ti que de mí. Me acabas de salvar, pero bueno, pues yo, yo ponía que Google lo hizo de nuevo. Ups, I did it again, porque mandó un mensaje de disculpas a sus usuarios afectados por un error interno en su sistema. Qué fue lo que pasó? Hubo al parecer entre el 21, el 21 y el 25 de noviembre del año pasado, una afectación que tocó al 0.01 por ciento de los usuarios de Google Fotos, que de por sí ya es una aplicación no tan sencilla de usar, pero pues estos usuarios están recibiendo un correo diciéndoles que los disculpen porque hubo ciertas filtraciones en la herramienta de descarga tus datos, download your data como backup. Normalmente esto es como para que te genere un archivo zip y tú lo puedas guardar en algún disco duro. Entonces, pues al parecer algunas fotos personales de este tipo de personas llegaron a ser vistas o descargadas por, por por desconocidos y pues eso se están tratando de disculpar y aunque no han querido dar muchos números, por ahí el sitio de nine to five Google está reportando este porcentaje que es el 0.01 por ciento de los más de mil millones de usuarios de Google Fotos. Es una nota muy chiquita, pero desde mi perspectiva de usuario final, pues cómo me sentiría yo si, si parte de mis fotos son descargadas por cualquier persona. Es decir, yo no tengo mucho de muchas cosas como extrañas, tales fotos de familias o memes. Yo creo que mi celular tiene más memes que otra cosa. Entonces, si, si eso pasa, pues no hay ningún problema, pero si son fotografías de otra índole, podría, es que no sabemos qué porcentaje o cuáles fueron de qué periodo. Entonces volvemos a ese punto en el que, OK, estamos pidiendo disculpas. OK, esto pasó. Estoy levantando la mano y estoy diciendo que yo fui. Pero qué? O sea, hasta dónde y dónde voy a voy a poner esta estrategia de, de hacer más seguras mis fotografías, no? No lo sé. Y si lo ponemos en el contexto todavía más exagerado, como lo que le pasó a Jeff Bezos, pues entonces ya no hablamos. Ustedes qué opinan? Sí, claro. Yo creo que este es el mejor ejemplo como para, bueno, este es un gran ejemplo que debemos de considerar para no subir información privada, como sean fotografías o videos, pues a plataformas en la nube. En realidad no sabemos qué es lo que pasa allá arriba. Y si Google se le mandó ciertas imágenes o ciertos videos a otras personas y ahí aparecemos tal vez con nuestro de cuerpo completo, con nuestra cara, o lo que sea, pues eso puede representar, pues tal vez temas de extorsión hacia la persona dueña de esas fotos. Entonces no sé, yo creo que van a montar a Google por eso. Yo también leí un poco acerca de eso. No han dicho exactamente cuántos, cuántas personas fueron los afectados. Ellos dicen que simplemente fue una pequeña parte, pero pues a ver qué otras noticias salen, no? A ver si salió en este más elaborado de Google. Aline, es una nota chiquita, como decías, pero causa mucha discusión. Porque justo lo que acaba de decir Iram es bien interesante. Es si no quieres que tus datos anden dando vueltas por ahí, por favor, no sincronices con tu, ahora sí que con tu sistema de respaldo, puede ser iCloud o puede ser Drive, no? En este caso, pero pues cuántas veces se te ha, no sé, descompuesto el celular, te lo han robado y esa comodidad que te ofrece el respaldo automático, pues desaparecería, no? O sea, es seguridad o privacidad versus comodidad. lamentablemente el groso de la gente se va por la comodidad, no? Habría que hacer una pequeña encuestita ahí en Twitter y preguntar quiénes tienen activado el respaldo, no? Eso lo podríamos ver. Estaría interesante saber cuántos de nuestros escuchas, pues realmente lo tienen activado, no? Y la y la otra, la otra, el otro punto que quería comentar al respecto también es que se puede o se vale pedir garantía de un servicio que aparentemente es gratuito. O sea, en realidad, pues nos podemos quejar de eso. Es decir, lo estás usando. Tú sabes que te cobran con tu privacidad, pero se pago 34 pesos al mes. Así que quiero que quiero que me hayan una relación de cada peso. Pues sí, o sea, eso es un poco se liga con lo que decía Iram hace rato con lo de Facebook, no? En en el en algún momento las empresas van a poner en las manos de los usuarios su privacidad y yo creo que este tipo de errores en algún momento van a decir, bueno, pasó esto, pero porque no configuraste esto o el otro. Entonces, y veo también hablando con con personas de que tienen que ver con con servicios en la nube, que también ellos se están desligando de situaciones que están pasando dentro de la misma nube. Entonces no va a existir nunca una una garantía de que lo que está en la nube sea seguro, pero pues sí, tenemos que hablar de comodidad y no porque yo esté todo el día sentada en un sillón limándome las uñas, sino la comodidad y la accesibilidad de la información en que tenemos que acceder a ella de manera remota o es información dinámica. Entonces esto es es un una piedrita en el zapato de una situación que podría ser más compleja y que puede poner en riesgo más más datos o más cosas. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, que qué fue si esa información se fue con con metadata geográfica sobre cómo la tomamos? Y por último, muchos celulares ya sobre todo Android es la aplicación por default de fotografías para almacenarla. Entonces, si ellos ya no hacen otra configuración o si es la manera en la que funciona y el teléfono, que podemos hacer? Sí, claro, tienes toda la razón. Yo creo que ya debemos de aprender también y que cada dispositivo que utilicemos, pues debemos de hacerle como un tipo jardín de privacidad y de seguridad, porque si simplemente los vamos a seguir tomando, pues vamos a seguir alimentando a esos grandes monstruos que solamente recolectan y recolectan información. La realidad es que yo creo que es imposible ir contra todos ellos, pero entre menos información recolectan de tipo es muchísimo mejor y tienes toda la razón. Yo no había pensado en eso, en la parte en donde esa información, esos datos que se fueron a esos videos que se fueron con los con la metadata, pues eso todavía le agrega un mayor riesgo, porque si alguien tiene esa metadata, pues puedes saber incluso hasta dónde vives. Claro, y por ahí una amiga muy querida que es Claudia del Pozo, que tiene una empresa que se llama C-Minds, que hace como auditorías de algoritmos para hacerlos un poco más justos. Es maravillosa. Espero que en algún momento podamos entrevistarla, pero me recomiendo este libro que se llama The Big Nine, que es escrito por Amy Webb y que apenas lo voy a leer, pero que habla sobre estas tendencias que nosotros estamos viendo en el día a día de las noticias, pero que eventualmente van a poner la responsabilidad de la privacidad en las manos de los usuarios. Es una de esas tendencias. Entonces, es un poco como lo que hace Uber con la seguridad de sus usuarios, ¿no? O sea, yo como Uber soy una empresa que estoy subcontratando a este señor, pero lo que sucede al final, pues, es solamente entre dos particulares que están compartiendo un coche. Yo creo que esa misma tendencia va a ir permeando otras empresas porque no pueden afectar, pues, las decisiones económicas o en lo que se están sustentando económicamente, creo yo. Ajá, híjole, eso es un buen tema, ¿no? ¿Dónde maquilan tus datos? ¿Por dónde pasan? Porque, pues, sí, un tercero puede estar haciendo lo que sea con ellos, pues, por tal de dar el servicio, ¿no? Pues, es que podría, perdón, podría ser una figura legal incluso como decir, yo, Alina, soy dueña de mis datos y le estoy cediendo el permiso a Facebook de poder representarme digitalmente, no lo sé, y todo lo que pase en medio de esto, pues es responsabilidad mía, que es un poco lo que dice el contrato de privacidad de algunas cosas, pero en algún momento siento que eso va a ser que si esto sucede, pues, yo voy a tener la culpa, ¿no? O sea, así funciona legalmente, los grandes abogados, eso es lo que hacen, no sé si estoy exagerando, pero bueno. Híjole, no sé, no estoy muy versado en la parte legal, pero creo que sí podríamos buscar a alguien, que nos ayude a entender un poquito más de quién es la pertenencia, o quién es el que tiene la posesión de los datos cuando están en la nube, o pasan por sistemas de terceros. Y bueno, quisiera hacer un paréntesis, ya está la encuesta, si tienen unos minutillos, vean el perfil de creadores digita en Twitter, y pues ahí, contéstenla, si tienen o no tienen un sistema de respaldo, vamos a ver cómo andamos en números, ¿no? incluso el LASI, o los discos duros de Seagate, ya tienen ahora una plataforma, que es como también de respaldo en la nube, que es horrible, que es muy difícil de cancelar, si alguien más tuvo una experiencia mala con ello, por favor, escríbame a arroba Lina Pauline, y hagamos un grupo de apoyo, por favor. Estaría un buen grupo de apoyo. Tenemos otra noticia de antivirus, bueno, no sé si es el antivirus o no, señor Iram, tienes que explicarnos qué está pasando con Avast. Pues continuamos con el tema de la privacidad, y para todos esos usuarios que creen que su antivirus es gratuito, al instalar, o que ya tienen la mejor protección del mundo, al instalar Avast, bueno, pues tal vez a lo mejor Isidro se está protegiendo, de cualquier antivirus o cualquier amenaza que esté en internet, pero no los está protegiendo, no está protegiendo la privacidad de sus usuarios. Pues hace unos días, específicamente el 27 de enero, es decir, la semana pasada, una filial del antivirus Avast vende todas las búsquedas, cada clic, cada compra en cada sitio, a algunos clientes como Home Depot, Google, Microsoft, Pepsi y McKinsey. Avast dice que cuenta con más de 435 millones de usuarios, varios activos. ¿Qué porcentaje utiliza su versión del antivirus gratis? No lo sabemos, pero incluso hay compañías que sí lo compran porque es un antivirus muy barato. Y bueno, su filial Jumpshot dice tener información de más de 100 millones de dispositivos. Cuando Avast vendió el 35% de su participación en Jumpshot, dijo que ese 35% valía 60.76 millones de dólares. Pero ¿cómo una filial puede valer tanto dinero? Bueno, pues el pasado 27 de enero salieron a la luz documentos donde se menciona cómo una filial de Avast, en este caso Jumpshot, vende la información de los usuarios del antivirus y cuando el antivirus recolecta la información, esta información es enviada a Jumpshot y Jumpshot genera paquetes de información para venderlos. Uno de esos paquetes incluyendo algo llamado todos los clics, así se llama el paquete, permite rastrear el comportamiento del usuario, los clics y el movimiento a través de sitios web con gran precisión. Los datos obtenidos por Motherboard y PC Magazine, que fueron quienes hicieron publica esta noticia, pues dicen que incluyen búsquedas en Google, búsquedas de ubicaciones y coordenadas GPS en Google Maps. Personas que visitan las páginas de LinkedIn de las empresas, videos particulares en YouTube y personas que visitan sitios porno. Es posible determinar a partir de los datos recopilados qué fecha y hora visitó YouPorn y Pornhub, el usuario anónimo. Esto, si lo recuerdan de lo que hablábamos anteriormente, es la disociación de datos. Y en algunos casos, qué término de búsqueda ingresaron al sitio porno y en qué video específico vieron. Después de que las acciones de Avast cayeron un 20 por ciento por esta noticia de violación a la privacidad de sus usuarios, la compañía reaccionó cerrando la subsidiaria que estaba vendiendo los datos. ¿Cómo ven? O sea, ¿ya le dio cuello a Jumpshot o cómo quedó eso? Sí, ya, ya la cerraron. De hecho, si tú visitas su sitio web, ahorita te dice que ese sitio ya está dado de baja y que ya no está funcionando. Te dice, Jumpshot has assisted operations. Thank you. Órale, o sea, realmente tenías que monetizar, ¿no? Sin embargo, no eran claros sobre qué estaban, qué estaban viendo de ti, ¿no? Sí, así es. De hecho, una también parte de lo que hablábamos anteriormente de quién es el que tiene que dar la cara de ante una violación de privacidad y de seguridad, pues en este caso, tal cual como lo hace Facebook muchas veces, pues fue el CEO de la compañía, ¿no? Él aceptó que sí, que estaban haciendo tal vez no un mal uso de la información, pero no habían sido claros con sus usuarios. Entonces lo primero que van a decir a discúlpenos, lo que vamos a hacer es dar de baja a esta compañía. Ya no vamos a lucrar con los datos de los usuarios de esa forma, pero ahora vamos a mejorar estas características y ya no vamos a jugar o a generar ganancias con la privacidad de nuestros usuarios. Y bueno, el haber perdido el 20 por ciento en sus acciones o el valor de Abbas, pues eso también yo creo que les dio un golpe muy duro y fue cuando decidieron darlo de baja. Híjole, sí, ahogado el niño, sí, exacto. Entonces también aquí esto también nos da una idea de que cada aplicación que nosotros instalamos o incluso algo similar como el tracking de Facebook que hace afuera de Facebook, pues este tipo de compañías, un antivirus que tiene poder sobre casi toda la computadora, pues también puede obtener este tipo de información. Imagínense todos los antivirus recolectan información y por ejemplo, si alguien dice ok, pero cómo es que obtiene las URLs a donde visito? En realidad así debe de ser porque así funcionan las cosas. Debe de analizar tú cuando tecleas en tu navegador una página y vas a esa página, pues el antivirus si tiene la protección web, lo que tiene que hacer es verificar esa URL y que esa URL no esté en el blacklist de URLs de páginas infectadas o que distribuyen malware o ransomware, etcétera. Lo que tendría que hacer un antivirus es simplemente hacer ese chequeo y no almacenarlo, pero pues a base de los DNS, no señor? O sea, inclusive que tu que tu petición de resolución de nombres también sea válida, que no estés siendo espufeado, no? Sí, exacto. Y de hecho también Google juega con lo mismo. No sé cuántos de ustedes tengan configurado el 1.1 de Google es el 8.8.8.8 que son sus DNS y Google. Así es como analiza el tráfico de todas las personas. Aunque tú estés utilizando un Firefox, aunque estés utilizando cualquier otro navegador, al final de cuentas esas peticiones que tú le estás haciendo a los DNS de Google, pues ellos identifican hacia dónde navegas, cada cuando navegas a ciertas páginas, lo mismo, regreso a lo mismo a través de un identificador. Entonces así es como ellos van determinando el comportamiento de los usuarios. Alguien que dice que respeta la privacidad de los usuarios, pues es en este caso Cloudflare. Tú puedes configurar los DNS de 1.1.1 y simplemente ellos te dicen todas las peticiones son libres, no las almacenamos, no las revisamos, simplemente nuestro servicio está enfocado hacia la privacidad. Incluso también yo utilizo una aplicación que se llama, tal cual, la pueden buscar en Google, perdón, en el Apple Store o en el Play Store y lo buscan así por 1.1.1.1 y es una aplicación desarrollada por Cloudflare. Ustedes pueden activar la opción que se llama Warp, W-A-R-P y lo que esto te permite es de que todas tus peticiones van a ir encriptadas. Entonces ya no solamente el tráfico, si ni siquiera si alguien tal vez está haciendo el análisis del tráfico, tal vez mi proveedor de telefonía, que en este caso puede ser AT&T o Telcel, ellos recolectan toda esa información, no van a ver hacia qué páginas estoy navegando, porque lo que Warp hace es simplemente cifrar esas peticiones y cuando lleguen al DNS, pues se regresan, pero nadie más la ve. Entonces hay que tener cuidado para ver o vamos a tener que instalar un vigilador para que vigile al vigilante, o sea, es así como que, pues es el antivirus, él es el que tiene que vigilar que no extraigan mi información. No, híjole, decías que podríamos instalar este, o podríamos usar un navegador aparte para Facebook, pero pues con esto, pues nos dejas como ver en claro de que necesitaríamos un navegador para cada cosa y aparte, no sé, dentro de una máquina virtual, dentro de tu máquina para que no te controle, la basta, o sea, son muchas cosas, ¿no? Creo que las vulnerabilidades pueden venir de cualquier lado. Pues la vulnerabilidad, la privacidad de los usuarios al final de cuentas, es por eso que les decía hace rato, yo creo que va a ser imposible, luchar contra todo eso, o sea, en algún momento, ¿quién se había imaginado de que te pudieran hacer un tracking a través del DNS? Aunque estés utilizando un navegador seguro, aunque esté cifrada tu información, aunque utilices Firefox para navegar hacia Facebook, o sea, al final ellos lo buscan de todas partes. Y fíjate que eso me, lo que estás diciendo, me recuerda mucho, hice un salto mental a por ahí de 2012, donde había una herramienta que, bueno, aquí veo que existe y ahora ya es de Adobe, que se llama Marketo, que hace o presentaba una herramienta muy robusta para las agencias, donde te presentaba todo el tráfico de las páginas, pero sobre todo qué hacían después, los hitmaps, todo este rollo, para determinar cuáles eran las interacciones de las personas con las páginas. Esto ayudó mucho también para los desarrolladores, para toda la gente que está involucrada en esto, pero a fin de cuentas, de dónde obtenían esos datos. Obviamente en 2012 no estábamos tan conscientes de la idea que ahora representa la privacidad, pero antes era mucho más intrusiva, e incluso llegué a entrevistar a unos brasileños que tienen una aplicación que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, se los prometo que les mando el link, pero pues es una herramienta que te permite ponerla dentro del sitio, por ejemplo, de liverpool.com o no sé, cualquier página, cualquier e-commerce y jalar las últimas búsquedas que has hecho para que entonces diga, ah, Iram está buscando pantuflas de conejito en Liverpool. Entonces te sale una oferta directamente de esas pantuflas y te das un descuento para que cierres ahí la venta. Entonces en ese ámbito, digamos, del e-commerce y de la mercadotecnia es algo muy es algo muy común, pero obviamente si esto llegara a avanzar en un ámbito más legal, yo creo que ya no vamos a ver este tipo de herramientas. Pues puede ser que no, no sé, sinceramente yo creo que al día de hoy el marketing es una de las formas o tal vez una, no sé cómo decirle, pero donde más se genera dinero. Entonces sí dudo que desaparezca o que disminuya todo esto por más esfuerzos que hagamos. Es tierra de nadie, no? Así que siempre va a haber algo nuevo y es lo interesante de la seguridad en informática, no? No se va a no se va a tener nunca. Pues sí. Y ya por último, pues hacerles una invitación a las personas que que tienen algún jefe o algún pariente que va a descargar un antivirus de desde un torrent. Por favor, díganle que no lo hagan. Yo lo es sería mi recomendación muy, muy simple. No lo hagan, por favor. Aquí está el mensaje. No es seguro, por favor. Información que cura. Y para seguir con los clichés, no? O con estas frases repetitivas. Próxima estación Alina. Próxima estación Fraude. Nos traes otra noticia del metro. Nos vamos a despedir con esta notita en que a ver, señores, somos mexicanos, sabemos perfectamente cómo hacer las cosas. Yo aprendí a saltarme el torniquete del metro cuando tenía seis años y saltarlo por arriba, o lo que sea, pero o sea, tenemos 11 días, señores, desde que empezó el nuevo sistema de tarjetas del metro, porque pues por imposición dijeron por sus calzoncitos que ya a partir del 31 de enero, si tenías una tarjeta de las viejitas del metro en la de la Ciudad de México, ya no iba a funcionar. Entonces si tenías ahí saldo que máximo podías tener cierto 20 pesos, 120 pesos, pero pues si no, ya no iba a funcionar. Así que instauraron una idea no muy ecológica, una nueva tarjeta, pero pues ya, ya salió el peine y hay más de 23 mil 8, 23 mil 646 tarjetas que han presentado un saldo ilícito. Esto lo puedes saber porque las personas tienen algún mensaje que dice tarjeta inautorizada o saldo inválido al momento de entrar al metro. Entonces yo sé que muchos de nosotros hemos visto algún compañero que las vende, que medio la distribuye o en algún grupo, pero pues bueno, lo interesante acá es que pues ya se está contabilizando y y pues que van de 11 días. O sea, no sé si al final de febrero ya tendremos rebasaremos el miñón. Cuáles son tus expectativas y apuestas, León e Irán? Híjole, pues yo estaba viendo la nota que que nos trajiste y es que hay de todo. O sea, ya no puedes fiarte porque antes te quedabas. No sé en un escenario difícil se te pierde la cartera o la bolsa, lo que sea. No tienes con qué moverte y entonces que hacías. Pues corrios a un puesto de revistas y comprabas ahí pues una tarjeta de metro con lo que traías en la bolsa, monedas, lo que fuera y te subías al metro y ya no. Pero pues estoy viendo que también hay tarjetas que viejas a las que les pusieron adhesivo encima con en con los colores de las nuevas. Así como que por favor, Híjole, eso ya es verle mucho. Es una gran idea, eh? Eso del adhesivo no lo había pensado, pero es una gran idea. O sea, es que es que si es como como demasiado difícil, no? Ahora cómo vas a confiar en quien te está vendiendo las tarjetas, no? Entonces sí, lo que está diciendo el metro en un tweet es que que procures comprarla solamente en taquillas y máquinas expendedoras. Que no te fíes ya de nada o de ni de nadie, ni de tu sombra, no? Porque no sabes qué tipo de tarjeta te pueden dar, no? Y una de las preguntas y uno de los temas que estábamos discutiendo antes de empezar a grabar, que igual también Irán nos nos lo empezó a comentar era pues como cómo era esto posible, no? Cómo se cómo se registra este saldo? Cómo le puedes echar saldo a una tarjeta? Es decir, el saldo donde está, no? Porque ojo, no eran clonadas, o sea, era lo que estábamos hablando a partir del especial que tuvimos de de IoT la semana pasada, en que pues hay maneras de clonarlas, pero este este no es un mecanismo que funcione con un ID como las tarjetas con las que pasas a la oficina. Esta es otra cosa completamente diferente. O sea, tienen, tienen un registro, pero la tarjeta, hasta donde yo tengo entendido, la tarjeta no guarda por ella misma el saldo. O sea, la tarjeta lo que tiene es una, es un chip que lo que guarda es un número y el saldo está registrado de forma central en los servidores de comunicaciones del metro. O sea, realmente quien tiene las cuentas del saldo es el metro. No podrían guardar saldo adicional en las tarjetas, pero, pero bien, o sea, eso es lo que mi entender en la teoría respecta. No sé si realmente estas tarjetas estén guardando información adicional. Ahora cabe destacar que también en la Ciudad de México nos tardamos mucho por temas sindicales en poner máquinas expendedoras de tarjetas del metro, porque pues obviamente era pérdida de trabajo para las personas. Hasta ahora se están poniendo y pues, pues si alguien quiere un campo de batalla para probar sistemas de seguridad, ahí lo tienen. Pueden ver la enorme cantidad de trucos de impresión físicos, de sistemas que se implementaron para una decisión del gobierno, ¿no? Sí, sí, es normal. O sea, creo que así iba a ser, ¿no? O sea, esto iba a pasar con un servicio tan usado. O sea, cuántas personas se trasladan en metro y de índole muy variada. Entonces, eso iba a pasar. Fíjate que Broxel hace como dos años que es como una entidad bancaria buscaba que esta tarjeta fuera un monedero electrónico que ya te generara una cuenta de banco para que tú pudieras usarla también en Uber o no sé cómo un monedero electrónico. Y de esta manera ya no tuvieras un tope para poder poner dinero en la cuenta. Esto ya no funcionó. Esa es la tarjeta que yo uso, la de Broxel, que tiene ya un chip. Pero esta idea fracasó completamente porque la gente se rehúsa a ser integrada al la mayoría de la gente, pues al sistema bancario, porque pues de ahí ya era monitorearte este hacienda, sabes? O sea, pero era una gran iniciativa, sobre todo para que ya no tuviera tope, pero pues también está eso. Si la perdías, pues ya podrías perder un poco más porque ya era una tarjeta de débito. Pero pues bueno, en eso, esos han sido los fracasitos de las implementaciones tecnológicas del metro de la Ciudad de México. Pues sí, ¿tú qué opinas, Irama, al respecto de estas tarjetillas? Yo lo que quisiera saber es realmente cómo las cosas, cómo las clonan, o qué es lo que sucede. Lo que yo había leído era de que habían detenido a algunas personas que eran parte de las compañías que se dedicaban a recargar o que habían desarrollado este sistema. para recarga de las tarjetas y que esos y que el saldo que le colocaban, pues era ellos tenían algunas tarjetas, le colocaban el saldo ilegalmente y ya después la sacaban de las oficinas y las revendían por aparte. Pero también esta parte justamente, por ejemplo, en el W Radio sacaron una nota y dice el metro informó que en el caso en el que la leyenda diga saldo inválido, la tarjeta es legal, pero la recarga se hizo en un lugar no autorizado. Entonces, si nos ponemos a pensar qué es un lugar no autorizado, eso quiere decir que entonces o incluso ya hicieron o clonaron el sistema para hacer estas recargas o qué es lo que está pasando, no a qué se refieren con un lugar no autorizado. Y también dice el plástico podrá ser utilizado, el plástico podrá ser utilizado, se recargan, si se recargan los sitios autorizados para el saldo, pero el saldo ya no se podrá recuperar. Y luego creo que también hay otro caso que dice que la tarjeta no está autorizada. En este caso, la tarjeta fue clonada. De este artículo me fui a otro artículo en España en el que está pasando o tienen exactamente el mismo problema desde el 2018. Y ellos detectaron en España que una sola tarjeta se había clonado hasta 260 veces. Entonces supongo que está sucediendo exactamente lo mismo, pero hoy no hay mucha información. Oye, pero qué difícil, porque imagínate, te vendieron un plástico y hay otras 318 personas que tienen el mismo plástico. Pues a nadie le va a durar ese saldo, no? Y creo que es difícil esto. Sí, exacto. Y es lo que comentábamos al principio. O sea, al final de cuentas, la tarjeta no es la que contiene el saldo, sino es el sistema del metro, el que hace toda esa validación, detecta el ID de la tarjeta, dice ok, esa tarjeta en la base de datos tiene saldo, si tiene saldo, si pasa, si no, la rechazo. Y además yo creo que lo interesante será ver si es un alguna tarjeta con la que se hacen pruebas, porque hay tarjetas del equipo de la gente del metro que solamente son para pasar entre estaciones. Entonces ese acceso es completamente diferente porque no te da un saldo, es decir, el error podría ser diferente, creo yo, en esta catalogación de errores que estamos viendo. No sé. Sí, claro, incluso creo que hay personas que utilizan esa tarjeta y te pasan una o dos o tres veces y ya tú les das el dinero, no? Y son creo que incluso parte de trabajadores de la institución. Sí, bueno, ahí hay un, si realmente a usted le gustan los misterios sin resolver, este es uno de ellos y nos encantará saber cómo lo solucionaron. Es excelente, muy buenísimo, que nos pueda compartir. Estaría perfecto. Sí, porque decían ahí, ¿no? Que nos, ah, claro, les distorsionamos la voz, pero si usted ha visto anuncios apócrifos en Facebook de venta de tarjetas de, del metro y todo esto, mire, por ahí se puede estar fraguando algo y pues bueno, arriesgue 200 pesos o 120 o lo que usted quiera y denos más información. Nos encantará saber más sobre esto. Así es. Pues. Exactamente. Adelante, señor Iram. Las noticias, no? Esta fue la última. de hecho, ya, ya terminamos nuestra trigésima quinta emisión. Estamos bien, vamos bien, tenemos un buen ritmo y me ha sentado, me ha sentido muy bien esta, esta incorporación de Alina. De hecho, nos han mandado felicitaciones por ahí. No sé si tengas por ahí a la mano el mensaje, señor Iram, para que lo leas en. Ya que estamos por acá. No, llegó un mensaje y. Es el mensaje, dicen. Así es. Un mensaje. Es el mensaje. Dice, qué tal, Iram? Estoy escuchando el podcast en específico, el episodio 34. Y sin duda, la integración de Alina Paulani le da un enfoque diferente. Se nota la experiencia en comunicación. Y manita arriba. Ay, gracias. No saben, yo estoy muy feliz haciendo esto. para mí siendo comunicóloga, es muy difícil integrarme como a la comunidad de ciberseguridad, que es muy, pues ya son como muy determinados. Y y lo estoy haciendo con mucho cariño y para mí es una clase, como le decía Aira a León. La clase pasada fue de IOT, pero muchas gracias. Para mí es es un es un placer estar aquí. Un gran honor. No, pues nosotros estamos muy contentos. Bienvenida. Una excelente aportación al podcast. Y pues vamos a continuar trabajando. Sí, que lo compartan, por favor. Así que para que nos ayuden a tener más suscriptores, que más gente lo escuche más tiempo y pues compartan, ayúdanos a compartirlo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde ustedes quieran para que cada vez estén tomando temas, porque consideren esto, estas pláticas que estamos teniendo aquí ya no solamente son de una falla técnica o de una situación en específico, algún sistema operativo. Esto nos está afectando a todos en muchas medidas y no es para que nos volvamos paranoicos, sino para que podamos emprender acciones que nos permitan desarrollar un futuro de una manera diferente a cómo lo estamos concibiendo. Esa es la forma en la que me gustaría que vieran esto que estamos generando semana a semana y que integraran cada vez a más personas. Bien lo dices, bien lo dices, Salina, que por lo menos tomar conciencia, no saber qué está pasando, porque si no, pues es difícil tomar una postura, no? Pues bienvenida. Yo estoy muy contento también y pues si quieren ponerse en contacto con nosotros, tenemos canales y tenemos redes sociales. Señor Iram, cuáles son nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como creadores digitales en Spotify como creadores digitales en Twitter como creadores digita en YouTube como creadores digitales en iVoox como creadores digitales y en Apple podcast también como creadores digitales. Aunque nadie que use iPhone nos escuche porque no sé, pero creo que no nos quieren los que usan iPhone. Pero yo sí los quiero y tengo iPhone. Es un iPhone viejito, pero es es todavía. Pues tenemos muy poco tráfico en Apple podcast. Ah, pues no, está bien. Voy a compartir ahí entre la comunidad de Apple. Está bien. Pues muchísimas gracias a ustedes por este tiempo. Nos vemos la próxima semana y por eso ayúdenos a compartirlo y estamos a sus órdenes. Hasta la próxima, creadores. Hasta la próxima. Bye. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. Terrudo informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado. Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Gracias. 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 Gracias.